¡Suscríbete al canal! Pero he visto como que va con muchísima confianza El primer tapeíto Muy bonito Al terrorista ese No sé si le apunta a través de la pared o es que le ha oído pasar Vale, tiene uno a la derecha Lo sabe Bueno, 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 bueno Estos chavales Cantan demasiado E evidentemente yo creo Que lleva, bueno, lo de la hija que es Yo creo que bastante claro, porque está metiendo Unas tortas que son Inimaginables Pero es que además lleva un wallhack también Fijaros, está aquí paradito Vamos a ver ahora cómo soluciona la ronda Están todos los terroristas en medio No sé qué acaba de pasar Le cuestas apuntar al enemigo que le venía Vale, tostadoras ya de a uno Ahí se lo hace el sospechoso Con toda la calma Evidentemente, porque su arma Dispara la cabeza Por cierto, no sé si hay algún bug de sonido Porque hay cosas como que no se oyen, ¿no? Como el plante de bomba antes Vale, tiene la tostadora ahí a la derecha Pues dos opciones O tostadora va cargado O le ha metido El disparo de su vida Dalmata Ya ha dicho, oye ¿Qué es esto de una partida de hackers? Yo me piro de aquí Bueno, al menos Algo de movimiento Tiene este hombre Porque hay cada uno con hacks Que no sabe hacer nada Ese no ha sido tostadora, ¿no? No sé quién ha sido A ver si puede enfocar el nombre sospechoso Ese jugador nuevo Ha sido Violeta Joder con violeta A lo mejor van dos cargados Ya Vamos a verlo, chicos Pero no nos libramos O sea, no es solo Castigar al Ojalá Y os lo juro por Dios Ojalá el juego te permitiera castigar A más de una persona, ¿no? Porque evidentemente Si ves que está dando balas Y es una peonza Otra cosa es que no le pueda haber Dudes y tal En este tipo de asuntos, ¿no? Pero o sea Pues nada Tostadora está, claro Que va cargadísimo también Seguimos avanzando, chavales Ese tío Que solo coge el autonub De hecho Se le ve enfadado Diciendo que me están metiendo Unos viajes de la hostia ¿Vale? ¿Qué está pasando aquí? ¿Se ha metido dentro de un humo? ¿Qué está pasando? Se ha metido dentro de un humo ¿No? ¿Vale? Tiene una a su izquierda Violeta acaba muerto Pues yo creo que tostadora Del equipo enemigo Es el único que va cargado, ¿no? Vamos a ver Pasemos la cama más rápida Aquí se hace a todo el mundo ¿Cuánto va Violeta? O sea, tostadora, perdón Va a 6-6 O sea, a pesar de cargado Nada, nada Es imposible parar a este hombre O sea Con un autonub Es muy, muy raro Que pierda Así que nada, chavales Le vamos a reportar Evidentemente Lleva Warhack Lleva Einhack Otro tipo de trapas No hemos visto que lleve Vale ni nada por el estilo Y tampoco ha hecho nada A sus aliados Así que como siempre Buscando la pegatina dorada Si reventáis el vídeo A like, chavales Os traeré más aperturas Nos toca a Tyloo Que dentro de las comunes En la que más nos gustaría Que nos tocase Porque es la más cara Pero yo quiero una dorada Hemos visto un par de veces Pasarlas Sabemos que existen Porque las hemos visto pasar Pero poca cosa más Vale, me toca la de Renegades Que es de las peores Las cosas como son Vamos, Tyloo De mi corazón Ya que me toca una morada Por favor Que sea O sea, una dorada Disculpad Que sea Tyloo En fin, chicos y chicas Vamos A por el segundo sospechoso Segundo sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa de Office Y vamos a ver Qué es lo que hace El sospechoso Que lleva Un tremendo 18-8 Situación de 5 Para 2 Ahí mata Al primero Y se da la vuelta A pesar de que De momento No viene nadie Bueno, ahí hay un par Atención Buena flash Vamos a ver Cómo lo gestiona Vamos a ver Si va cargado Vale A la derecha Tiene a uno Está oyendo Como está Cogiendo el rehén El otro no sabe Que está ahí Supuestamente Pero ha oído Coger el rehén Vamos a ver Cómo lo gestiona Oh Yo creo que lleva Wallhack Einhack No me lo parece Pero Wallhack Sí que Creo que está disimulando Y no lo hace mal Pero vamos a ver A lo mejor me equivoco O sea Ese Molly Es una puta mierda Ese Molly No va a ningún lado Vamos a ver Le va a dejar Coger el rehén Por lo que parece Como veis Ahí hace un pequeño Vamos a seguir viendo Vamos a seguir viendo Pero yo sí creo Que algo de Wallhack Puede llevar ¿Tiene Nova Cuando tenía VP? Tiene 6.800 De pasta Uy que rápido ¿No? Muy muy rápido Y el prank Que tienes perfecto Yo creo que sí Yo creo que sí Lleva Wallhack Sigamos Sigamos Viendo Y bueno Noticia del día Bueno El día de ayer Kenny es Bencheado En G2 Y le han dicho Que puede explorar Su futuro Por lo tanto Jack sí Vuelve Y Nico Va a pasar a tener Ese rol de AVP Por lo tanto ¿Qué va a pasar Con Kenny es? Hay gente que está diciendo Que se va a pasar a Valorant Yo sigo Yo que es mentira Vamos a ver Dónde acaba Vamos a ver Las opciones Y vamos a ver Si Uy Uy Delta Se ha hecho a 20 Ahí eh Y vamos a ver Como digo yo Si Alguien paga el sueldo Que tiene Kenny Porque Kenny Es barato No sale Ya os lo digo yo Pero deseo Muchísima suerte Como sabéis Al Al jugador francés Bueno Buena torta Vamos a ver Si ahora nos ha puesto En hack A lo mejor Ese es un poco Más cantoso Compañeros ¿Sabéis lo que me raya De este hombre? Bueno El Delta Este es el No sé si Si es un One way En el sentido Que se le ve Los pies Porque ahí Hay un pequeño gap Eso no es un one way Eso no es un one way Desde luego Es que Tira granadas A sitios Súper extraños Este tío Llega 24-11 Además Amaga con tirar Esa flash Está interesante Al menos Vamos a ver Como la gestiona Si tiene Wallhack Al Delta Este Yo ya pienso Que ya tiene que Ser hasta la polla De este hombre Tiene que tener Eso tiene que tener Un gap O algo así Tío Yo creo que Cuando una persona Lleva mierda ¿Sabéis? Y está tan hasta Los huevos De que alguien Le mate Saca lo peor De él Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Qué buen Prime Tiene este tío Vamos a ver Como digo Si va Más cargado Vamos a ver Yo no sé Por qué Pero me va a dar La sensación Que ha empezado Intentando Esconder Que llevaba Y ahora tiene A dos tíos Apuntando Nada La pared Oh La cuchilla Por favor La cuchilla Este tío Este tío Que está Al tinteado De cojones Este Fijaros Fijaros Va a ir a por todas Ya Es que me la puedo Que va a ir a por todas Ya Buena granada Acaba con él La granada No le impacta Se la suda Todo tres pares De cojones Como veis Se esconde Del que estaba Ahí al lado Yo creo que El wallhack Es innegable El linehack Es lo que me raya Es Yo también diría Que lleva O sea Mete unas balas De repente Vamos a ver Pero el tío Al menos Este Los cazando hackers Que Últimamente He visto Más disimular O sea Las cosas Como son Ahora tiene La negra Vamos a ver Si redirige Las balas De alguna manera Porque aquí Si que se notaría Más Nada El delta S O sea Os juro Por dios Que tiene Un gap O sea No sé si O sea No un gap Como una especie De zona A la cual Disparar Sabéis Y ya está Además Mete Walvan Vale Yo creo Que algún Dino Le va a meter A través Del humo Vale Buena piña Buena piña Que ha dado Perdón A la pared Este como veis Empieza A hacer cosas Extrañas De vez en cuando Vale Y el flamenco Se hace el primero Pero el tío Este La tiene Ay bueno 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 Eso ha sido Walvan Y lo ha visto O sea Era imposible Verlo Por si Alguien de vosotros Tenía dudas Vamos a meterle El reporte Chicos y chicas Lo que me racha Es el Limehack O sea Han metido Tiro muy Locos Bueno Bueno Ahí ahora Se ha hecho Un 3k Esa era la ronda Yo creo Que Voy a ponerle Que también Lleva Limehack Decidme En los comentarios Si opináis Lo mismo Que yo Pero vamos Chicos y chicas A abrir Otros Tres Contenedores Y creo que es la primera vez También en mucho tiempo Que veo que acuchillan A un hacker O sea Las cosas como son Este cazando Bueno Este sospechoso Lo tenía todo Muchísimas gracias Por participar Ya te he metido el reporto Ojalá te vanen pronto Sexto y último container Vamos a ver Por favor Al menos Yo que sé Ya querer ver a las doradas No me toca una mierda Ay 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 Pues vamos a poner Tercer Y último sospechoso Tercer Y último sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa de office Y vamos a ver Que es lo que hace el sospechoso Que las cosas como son Va perdiendo Nueve a uno La verdad Que le están metiendo Un auténtico repaso Carencia feo Ahí Mucha casualidad ¿Qué está pasando En la pared? Están desapareciendo Los huecos O sea Desaparece Aparece Fijaros en esto ¿O qué? Ay Valver Este juego Hay que retocar Algunas cosas Este tío lleva Un guajac De la hostia ¿Cómo puede ir perdiendo Nueve a uno? A ver Las cosas como son Se le va un poquito La hostia Vale Coge la vp Situación de tres para uno Puede conseguir la segunda Ahí, ahí, ahí Ahí le tiene De los otros Hay alguno No hay ninguno Que vaya destacando Y este tío va cinco ¿Cómo puede ser cinco? Pero es que O sea Si fuera por este tío Destrozaba el mapa Está disparando Más a la pared Que a Ay, la peonza Ay, el Petit Rojo Ha dicho hasta aquí Cabrón Hasta aquí Se ha puesto peonza Ese tío, ¿no? Míralo, míralo Se ha puesto peonza A ver Las cosas como son El sospechoso Le ha enfadado El Petit Rojo Iba a 16 Estaba haciendo las cosas Con calma Y fijaros lo que pasa ahora No sé si se va a quedar quieto Se está quedando quieto ¿Qué está haciendo? No, mira Ahora justo se mueve Claro Le está viendo Pero Claro Los terroristas Son los que defienden Así que el CT Ahora tiene que ir Por el rehén Y este tío Le va a esperar Atención al juego De mentes aquí Ahí le tiene El otro también lo sabe Y el sospechoso Acaba con él Ha habido un duelo De mentes ahí Y claro Este tío Se hace enfadar Y dice Pues me cojo La peonza Yo también Pues nada O sea Era malísimo Con Warhack O sea Con Warhack Este tío va 5 10 Creo recordar Claro Ahora el otro Se ha rayado Y como veis Ahora son 4 contra 4 La gente huye Pero es que ¿Cómo puedes tener Warhack? Y disparar Tanto a la pared Es que claro No sabía Ni lo que era Warhack Ni lo que no Eso sí El Warhack de Petit Rojo Parece que es mejor Que el de nuestro compañero Sospechoso Porque si van 13 a 4 Perdiendo Significa que aparte De malo Su Warhack Y su Warhack No es el mejor De la historia Bueno Pues nos despedimos Como una peonza Como siempre digo Intento evitarlas Pero hay veces Que no se puede Chavales O sea Las peonzas De momento Parece que van a estar Bastante tiempo En Counter Strike Así que Vamos a abrir Los Hountains Vamos Ahí Al lado de Tile 1 Por favor Al lado de Tile 1 Y nada Chicos y chicas La verdad Ha sido un Cazando Hacker Bastante entretenido Con esa noticia De Kenny S Decidme en los comentarios Que creéis Que va a pasar Con Kenny NBK Por cierto Tampoco En esta No G Y yo le he estado Dando vueltas Puede que vuelva Me quiero morir Acaba de pasar La pegatina Más cara De todas Me quiero Puto morir No puedo Me pedir así El vídeo Yo lo que he estado Pensando Es que van a hacer Un roster Francés Aparte del De Vitality Ya que ahora El de G2 No es roster For francés Y la verdad Tengo ganas De ver Lo que va a pasar Con Kenny NBK Y el resto De franceses Que están buscando Equipos En fin Chicos y chicas Con esto Acabamos el vídeo Del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Y os haya disfrutado Si os ha gustado Reventar el botón De like Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chau 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 ¡Gracias!